Mi gente espero se encuentren súper bien, si quieres tener un buen manejo de las notificaciones o el centro de control de forma práctica en tu dispositivo Samsung este video es para ti, si ya sabes hacer esto, si ya sabes de lo que voy a tratar pues déjame tu respectivo like y tu saludo y sencillamente pues ya espera un próximo video con consejos más prácticos para ti consejos que no sepas, bueno si adquiriste un celular sencillo de Samsung A14 es normal que el rendimiento no sea tan bueno y la velocidad al momento de deslizarte por la capa de personalización o las aplicaciones pues sencillamente no sea la ideal y esto pues es algo que tú debes de tener presente porque si tú tienes un A14 no esperes el mismo rendimiento de un A54 o de un S23 Ultra, ya estos son diferencias bastante brutales, lo mismo que de un A54 que a veces puede tener tirones por el procesador como al igual del S23 Ultra que ya es un dispositivo bastante alto y el rendimiento es bastante brutal la diferencia es mejor dicho, altísima bueno, Samsung tiene algo bastante divertido y es que cuando tú deslizas hacia abajo las notificaciones te las muestra aquí rápidamente pero si presionas nuevamente te muestra el centro de control todas las funciones que te va a mostrar el centro de control como por ejemplo Wi-Fi, Bluetooth, datos móviles, compartir, ahorro de energía, etc, etc o grabar la pantalla que normalmente aparece aquí como es un A14 pues tiene el acceso directo de una aplicación de terceros esta aplicación tiene un dilema que ya lo explicaré en un próximo video y el dilema es con la privacidad pero bueno, en fin para que tú accedas rápidamente al centro de control sin estar presionando dos veces Samsung tiene algo y es que si tú presionas con los dos dedos al mismo tiempo te va a mostrar el centro de control pero hay una aplicación de Google llamada King Star que te la voy a mostrar aquí en este A54 si quieres saber cómo instalarla ahí en el comentario fijado muestro un video explícitamente para eso mira que esta aplicación por ejemplo tiene configuradas las notificaciones de este lado y de este otro lado me muestra el centro de control y no tengo que estar presionando dos veces mira, una sola vez notificaciones una sola vez centro de control y esta aplicación tiene el siguiente parámetro que te lo voy a mostrar rápidamente vamos a ver vamos a esperar a que cargue la aplicación se llama King Star y una vez instalada y activada ella de forma predeterminada te va a mostrar estas opciones si tú quieres alternar lo que son las notificaciones del otro lado y del lado más cercano el centro de control pues solamente es cuestión de dar un solo clic o mirar la ubicación donde quieres que se limite la opción que tengas por ejemplo el centro de control si yo pongo más para acá solo me va a mostrar las notificaciones y obviamente sea según el manejo ya tiene unas opciones específicas que repito ya te muestro en un próximo video en un video que estaré colocando ahí en el comentario fijado pero si tú no tienes como instalar esa aplicación porque tu dispositivo no es compatible pues no te preocupes aquí en una tablet te voy a mostrar lo práctico que puede ser aprender los dobles toques y en este caso pues como tenemos una pantalla bastante amplia mira que pulsamos o deslizamos y tenemos las notificaciones dos veces lo hacemos y en una tablet bastante práctica porque ya es un dispositivo con un panel más amplio y debes de acostumbrarte a este tipo de gestos o movimientos para que sea bastante divertido moverse por la capa de Samsung dicho todo esto pues solamente resta decirte que esta es una práctica muy buena que tú puedes ejercer en tu día a día si en determinado caso tu dispositivo se tilda pues ya aquí estoy mostrando en este canal lo que vienen siendo consejos muy prácticos para que nuestro Samsung esté más optimizado Dios te bendiga esto era todo por hoy espero que te haya gustado este video déjame tu saludo ahí en la caja de comentarios y obviamente si tienes un Samsung déjame felicitarte no importa el modelo porque en este canal pues estamos brindando consejos todos los días para aprovechar nuestros dispositivos Dios te bendiga hasta la próxima ¡Gracias!